La idea es un poco concientizar a la población de la enfermedad renal, que generalmente es una enfermedad silente, que va produciendo daño, que uno generalmente no toma conciencia o no se da cuenta, y lamentablemente cuando da síntomas, muchas veces ya es tarde y podemos hacer poco. Sobre todo aquellas pacientes que son hipertensos, diabéticos, con sobrepeso, o que tengan antecedentes familiares de enfermedad renal, que bueno, consulten con su médico de cabecera para que hagan un estudio de función renal básico, y eventualmente si detectan alguna anomalía, algún problemita, ahí ya derivarlo al especialista. La última que nos fijamos, justo para la semana pasada, teníamos 70 pacientes en lista de espera, pero tenemos 65 en proceso de inscripción, o sea que si el día de mañana todos esos están inscriptos, vamos a llegar a 130 pacientes de enfermos renales que van a requerir un trasplante. Ese es el número que nosotros tenemos más o menos en la provincia, así que bueno, nosotros sobre todo no queremos llegar a esos números, sino empezar con lo antes, empezar con la punta del iceberg, que es la prevención, que es lo fundamental hoy en día. La idea es estar hoy a la mañana acá en la Plaza Agacín, y después a la tarde en Plaza Independencia, acercarnos a la gente, entregarles folletería, resolverles aquellas dudas que tengan, y bueno, brindarles siempre información que es lo más importante para la población, para que estén concientizadas sobre todo esto. ¡Gracias por ver el video!